¿Ya? Vete conmigo. Ya, ya, ya. No le costó trabajo. Vete pa. Quique. Quique. Vete, vete, Quique. Le quité la distracción de la ciudad porque le voy a hacer el día. Hola, yo soy Henry. ¿No le voy a hacer? Primer día pa. Sí, claro. Se le voy a enseñar a su novia cuando tenga unos 18 años. Quique. Claro, para mandarse a los abuelos. Ups. Este no me gustó. ¿Qué es? El chijito. Sí, está llorando. Vamos, Quique. Órale. Vente. Vamos adentro. Miren, muchos niños. Miren, vamos. Miren. Bien. Está en la cámara. Vente. Vente. ¿Está ahí? ¿No entiendes? Sí. ¿No entiendes? No. Ya. No. No entiendes. No entiendes. Gracias. 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 Gracias.